Estamos tratando de mostrar un poco de qué se trata, la construcción sustentable, el diseño sustentable, cómo aprovechar los materiales que tenemos, los diferentes recursos que tenemos en la zona y obviamente materiales naturales con más razón, ¿no? Cuanto más natural es el material que utilizamos, es más saludable y se incrementa el confort, que es un poco lo que siempre hago hincapié en que podemos vivir bien, con confort, disfrutando del verano, del invierno, de todas las estaciones del año, cuidando el medio ambiente y a la vez también ahorrando energía y a la vez ahorrando costos. Con el diseño lográs que usando cualquier tipo de material, puede ser material convencional como hormigón o cualquier otro material, ladrillo que estamos acostumbrados a utilizar o chapa, pero con el diseño vos le cambiás el enfoque a la ubicación de la vivienda, la ubicación de las aberturas, la ubicación de diferentes estructuras que vas a utilizar dependiendo de los puntos cardinales. Y después tenés la otra rama o la otra línea, que son las casas ecológicas o con construcción, con materiales naturales, que ahí sí utilizás materiales fuera de lo convencional, que son los que están al alcance de la zona, que puede ser madera, arcilla, barro, caña, cualquier tipo de pasturas que tengan estructura y que sirvan para armar una red. ¿Y hace falta tener conocimientos previos para participar del curso? Yo creo que los conocimientos previos uno siempre lo sabe y hay cierta conciencia ecológica. Lo más difícil es llevarlo a la práctica, ¿no? Y con la metodología que se está usando de práctico y teórico, al mismo tiempo ir hablando y trabajando, yo creo que eso lo vuelve más una costumbre. ¿Y es más fácil de incorporar después a la vida propia? Porque que no quede solamente en este curso, sino que se pueda trasladar a la vida cotidiana de cada uno. Eso básicamente es lo mejor, porque en una parte, dentro del temario del curso, consistía en cada uno diseñar su proyecto. Hay gente que vino con un proyecto de su casa diseñado, hay alguien que quiere agrandar la cocina, también lo está haciendo. Cada uno trajo su proyecto propio, que es lo más importante, ¿no? Con esto vos te lo llevas a tu casa y la cuestión es implementarlo vos. Vuelvo a Buenos Aires, estoy viviendo actualmente en Villa Langostura, entonces de pasada vinimos acá, porque es un curso que se da en un fin de semana, es algo viable para hacer, el costo es muy bajo y la verdad que te enseño una herramienta que podés usar para tu vida. Así que la verdad que nos pareció una buena oportunidad venir hasta acá. Todos tenemos un impacto en el medio ambiente que a veces es mayor y me parece que con la acción de cada uno podemos empezar a revertir o por lo menos a ocuparnos de nuestro propio impacto y me parece que es, sí, responsabilidad de cada uno. ¿Por qué estás participando de este curso? Y por dos, en sí por dos objetivos. Una era para poder hacer mi casa a futuro, de esta manera, y otra es porque justamente soy docente del secundario y poder llevar un poco de información para poder reutilizar los residuos y poder minimizar la cantidad de residuos que se producen en todo General Pico o en sí en la ciudad en general, y mostrarles una forma de poder reutilizarlos. ¡Gracias!